Si esa estrategia la vamos a ver reflejada aquí en estos círculos de compromiso que nos muestran gráficamente la estrategia de Jesucristo que hemos adoptado en la iglesia en casa basado en lo que él prometió. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, el lugar donde vivo, en toda Judea, lo que nos rodea, en Samaria, lugares cercanos y hasta lo último de la tierra. Aquí hay cinco círculos de compromiso que es el proceso hacia la madurez, el círculo de más afuera es la comunidad, el círculo blanco, el círculo celeste que es el que sigue, más adentro es la multitud, luego el círculo azul claro es la congregación, luego el círculo azul un poco más fuerte es el grupo de compromiso y hasta el centro está el círculo azul que es el grupo de líderes. Al grupo de líderes que están en el núcleo, que se conoce también como el núcleo, son los líderes, el grupo de compromiso se le conoce como los miembros, el grupo de la congregación se le conoce como los comprometidos, el grupo de la multitud se conoce como la asistencia y el grupo de la comunidad la asistencia ocasional o los que nos rodean. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal para después enviarlos a la comunidad a repetir el proceso. Veamos a detalle los cinco círculos de compromiso. En la iglesia en casa tenemos cinco diferentes objetivos. Lo primero que hay que entender cuando explicamos esto es que cuando mencionamos la iglesia nos referimos a todas las iglesias en casas, no a un edificio o templo o a una sola casa en particular, aun cuando cada iglesia en casa es autónoma, como vamos a ver en la siguiente clase, no tenemos nosotros un centro o un líder principal, cada líder de cada iglesia en casa es el líder principal de esa iglesia, pero el grupo de los líderes de las diferentes iglesias en casas conformamos el núcleo o conformamos el centro o los líderes de la iglesia que se forma de las iglesias en casas y tenemos comunión unos con los otros porque somos partes del mismo cuerpo. Por ejemplo, si alguien empieza desde cero en su casa con una sola familia, que es el caso mío, yo empecé con mi esposa y con mis hijos, durante un año y medio nos congregamos solamente yo, mi esposa y mis hijos. Invitábamos a los vecinos, invitábamos a todos y nadie venía. A los únicos que no invitamos fueron los que finalmente vinieron, que vivían enfrente y a partir de allí empezamos el proceso, que en un promedio de 10 a 12 años se multiplicó de ser solamente dos casas donde se hacían reuniones de iglesia a más de 100 casas donde se hacen reuniones de iglesia y eso sigue creciendo y sigue creciendo y no se puede parar. Entonces, supongamos que empieza desde cero. Si sigue al pie de la letra el método y la estrategia de Jesucristo, en uno a tres años ya habrá enviado a esa familia con la que empezó a hacer iglesia en su casa y ya serán dos casas donde se hagan reuniones. Si ambas casas repiten el proceso, en uno a tres años cada casa enviará otra familia a hacer lo mismo, ya serán cuatro. Si continúan de la misma manera y la responsabilidad de los líderes es asegurarse de eso, que todos sigamos la misma estrategia y el mismo método de Jesucristo, después serían ocho, luego entre uno y tres años, dieciséis, luego treinta y dos, luego sesenta y cuatro, hasta llegar en un promedio de doce años, tomando año y medio, máximo dos para la multiplicación, serían cien iglesias en casas y el crecimiento es exponencial. Veamos el significado entonces de los círculos. El centro de nuestra iglesia no es un edificio o un lugar o iglesia madre, sino las personas que han sido enviadas a iniciar iglesia en su casa y están repitiendo el proceso. Ellos son los líderes, son los que han iniciado una iglesia en su casa, los que sirven en algún ministerio como cárceles, hospitales, niños de la calle, evangelismo, como casas hogar, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera, son los que han sido enviados a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. La manera en que usted entra en el centro, en el núcleo, es estudiando las clases del nivel uno al cuatro. Cuando termine el nivel cuatro, debe tomar el entrenamiento de liderazgo avanzado, que es el callado del pastor. Los del centro realmente son las personas que hacen funcionar a la iglesia. Los que ya iniciaron iglesia en su casa u otra casa. La meta para usted es que llegue al centro, al núcleo, y sea enviado a su casa u otra casa a repetir el proceso. El próximo grupo es un poco más grande. Nosotros llamamos a ese grupo los comprometidos. Son las personas que han tomado el nivel dos y han empezado el nivel tres. Las personas en la iglesia que están comprometidas, aquellos que están creciendo en su fe cristiana. Son creyentes fuertes, pero por una razón u otra no son todavía activos en un ministerio. En el nivel dos le enseñamos los cuatro hábitos esenciales que se necesitan para el crecimiento espiritual. Si fuera abandonado en una isla y aprendiera las cosas que enseñamos en el nivel dos, usted crecería espiritualmente. Mientras se enseña el nivel uno, se debe enseñar el nivel dos y tres a las personas que han terminado esta clase. Las personas que son comprometidas se han comprometido a los hábitos del crecimiento espiritual. Ellos están creciendo en el Señor y esa es la clase del nivel dos en donde revelamos los secretos a voz pública, porque dejan de ser secretos cuando se conocen y están allí a la luz de todos en la Sagrada Escritura, los secretos del crecimiento cristiano. Ellos han terminado los niveles uno y dos y han empezado el nivel tres para involucrarse en el ministerio. El próximo grupo es un poco más grande, vamos del círculo más pequeño hacia afuera. Son actualmente los miembros de la iglesia, son las personas que han tomado el nivel uno. Se comprometen a ser miembros de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia en casa hasta que se haya comprometido voluntariamente al Señor y a la iglesia en casa. Y uno de ellos es estudiar esta clase. Al final de este curso, de la cuarta lección, viene una oración de compromiso voluntario. Nosotros llamamos a ese grupo la congregación. Usted que está tomando este curso, lo está tomando porque queremos que se una a nosotros, que sea miembro de la iglesia en casa y empiece a crecer espiritualmente. La congregación es ese círculo un poco más grande comprometido al número de miembros. Son más que asistentes, son realmente miembros de nuestra iglesia. Han cursado el nivel uno, se han bautizado en agua, hacen las tareas y se les anima a tomar el nivel dos para que crezcan espiritualmente y avancen en la misión que Dios tiene para sus vidas. El próximo grupo son los comprometidos a la asistencia. Es el grupo que se presenta a las reuniones de iglesia en casa. Los llamamos asistentes por razones obvias, pero no han sido bautizados, no hacen tareas, no participan en los seminarios de enseñanza mensual, pero no se les presiona, ni se les obliga, ni se les condiciona, simplemente les damos el tiempo y oramos por ellos para que Dios a su tiempo ponga en ellos el querer como el hacer para crecer espiritualmente y empezar por comprometerse a Jesucristo y a la iglesia en casa. Y llegamos al último círculo, el círculo exterior es lo que llamamos la comunidad. La comunidad son aquellos que queremos alcanzar para Jesucristo, queremos que vengan a conocer a Cristo, queremos seguir alcanzándolos, mientras haya personas que nos rodeen en nuestro barrio o localidad, la iglesia debe seguir creciendo y multiplicándose. Nosotros no crecemos para nuestro beneficio. Hay que entender, sin embargo, el crecimiento a la luz de la Biblia. La mayoría confunde engordar con crecer. De acuerdo con lo que enseñó Jesús y al ejemplo de los primeros cristianos en la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como se le ha llamado, el crecimiento no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de enviados. Una iglesia grande no es aquella que congrega más personas, sino la que envía más ministros. El crecimiento numérico es engañoso, los panteones también crecen, pero son puros cadáveres que los componen. Las guarderías también crecen, pero son puros bebés. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. Lo voy a repetir, la iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. En el libro de Hecho, no encontramos que crecía el número de los creyentes, sino más bien que se multiplicaba el número de los discípulos. Siguiendo el método y la estrategia de Jesucristo, crece y se multiplica el número de los discípulos, creyentes comprometidos y en crecimiento, que serán enviados y repetirán el proceso. La iglesia en casa no existe para entretener a los asistentes, sino más bien a entrenarlos, a fin de que crezcan espiritualmente y sean enviados a la comunidad. La meta es alcanzar a la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a las personas trasladándose de un círculo hacia otro, hacia el centro, animándolos al compromiso espiritual para que sean enviados de nuevo a la comunidad a repetir el proceso. Por ejemplo, la meta de nuestra iglesia es trasladar la comunidad a la multitud. Invitamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que asistan a las reuniones de iglesia en casa, aunque sea una vez. Esa es la multitud. No todos los que vienen se quedan, pero hay más probabilidad de que alguien que venga se quede si nunca viene. Tienen que venir. Y hay quienes vienen una sola vez y nunca más vuelven. Pero hay quienes vienen y vienen dos o tres veces y ya nunca vuelven. Pero hay quienes sí vienen y se quedan. Y después se vuelven grandes líderes y se vuelven grandes siervos de Dios. Después queremos que la multitud, los que se congregan, sea trasladada a la congregación. O sea, aquellos que vienen de vez en cuando se congregan regularmente. Deseamos que las personas que asisten conozcan a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Estudiando el nivel 1 y el módulo de la persona de Jesucristo. Y como resultado se bautizarán en agua y harán un compromiso personal a Jesucristo y a la iglesia en casa. Enseguida deseamos que los miembros realmente empiecen a crecer en su fe. Establecidos en lo básico de la fe y transferidos a los comprometidos. ¿Cómo llegan al circo de los comprometidos? Estudiando el nivel 2 y los módulos enseñando a Jesucristo. Habiendo empezado a practicar los hábitos hacia la madurez espiritual. Entonces queremos estimular a los comprometidos a encontrar un ministerio. Donde pueda reciprocar, servir, usar sus talentos y habilidades y se involucren en servir a los demás. Nosotros queremos transferirlos al centro, al núcleo. Estudiando el nivel 3 para que se involucren en el ministerio y se conviertan en líderes. Una vez en el núcleo procuramos que tomen el nivel 4 para que sean enviados a iniciar la iglesia en su casa u otra casa o lugar. Y sean discipulados con el callado del pastor y las enseñanzas para líderes que tenemos. Este proceso dura entre 1 y 3 años. Hay a quienes les dura hasta menos de un año porque están ahora sí que bien entregados, están bien motivados. Hay a quienes les tome un poco más de tiempo, pero no importa el tiempo que tome. Lo importante es que la persona que empieza a congregarse, que recién conoce a Cristo, no pase demasiado tiempo para que sea enviado a evangelizar, a servir, a dar y a establecer el ministerio y la iglesia en casa. Tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo. No está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia. El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones, y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia, y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios.